La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Regional de San Miguelito, logró la detención provisional para un sujeto de 18 años, imputado por los delitos de homicidio doloso grabado y tentativa de homicidio, hechos ocurridos el día 21 de marzo del año 2024 en el corregimiento de Amelia de Injicasa, Veranillo, sector de Calleú, cuando el imputado, en compañía de otro sujeto, le realizó detonaciones a dos ciudadanos, causándole la muerte a uno e hiriendo al otro.